Hola Mari, también curso la misma carrera y estoy interesada en el intercambio estudiantil. Si llegas a saber, me cuentas Porfis. Patricia, un cordial saludo. Para dar respuesta a tu pregunta, te informo que los intercambios internacionales pueden realizarse por dos vías. Una es vía convenio y otra es mediante redes y membresías. Para ambos casos, y aplicar y lograr la interacción académica semestralmente, estamos divulgando las convocatorias de PILA, de PAME y de EMUVIS y cuentan con la participación de universidades nacionales y extranjeras que disponen su oferta académica. Este procedimiento se puede consultar en la página web www.unad.edu.co, en la sección de documentos y procedimientos y nos puedes seguir en redes sociales, que son los canales que utilizamos para divulgar las convocatorias oportunamente. Si tienes alguna inquietud o requieres el acompañamiento en el proceso, nos puedes contactar en la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales e Intersistémicas al correo gestión.internacionalización.unad.edu.com.